¡Qué fuerte! Tú eres un error ¿Por qué no voy a extrañar? Porque yo entendí que yo necesito más Once razones para olvidar Llame de volverte a las rosas Que son venenosas Y lléarte Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te reí, siempre me engañé Nunca quisiste confiar Nunca me reí, siempre te lloré Y no más Once razones para olvidar Te dije esta canción Te escribí cada razón Para ya no hay que olvidar Que te tengo que soltar Y cuidar mi corazón Porque para ti vale más ganar Que perder una mujer Porque junto a ti nunca para de llover Once razones para olvidar Llame de volverte a las rosas Que son venenosas Y lléarte Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te reí, siempre me engañé Nunca quisiste confiar Nunca me reí, siempre te lloré Y no más Once razones para olvidar ¡Vamos de acá! ¡Vamos de acá! Muy bien. Muy bien. Qué bonito, güey.